Es la verdadera voz del amor, arrolladora, con estilo original Es la calidad de nuestra muñequita ¡Dali! Ahora para producciones Amor Amor ¡Dali! 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 Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquece día a día y no puedo ocultarlo Por la forma en que tú tienes tu carácter Me enamoré locamente y tiernamente guarantino No me importa el pasado que has tenido Por favor, sal No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero es que seas más sincero Te amo, mi amor Para formar un hogar humildemente para siempre Atrás quedó mi pasado Lo que quiero es estar a tu lado Para siempre, amor Esta es tu obra, padre mío Eladio Barreto Campos Gracias, gracias por todo No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero es que seas más sincero Para formar un hogar humildemente para siempre Hasta que la muerte Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca he sentido el calor de nadie Hasta que llegaste tú Y nos vamos por el Valle de Guadal Santo Domingo Para mis hermanos de la Perla Y Guarí Llegamos a Vizcas Así, así Y cómo se baila en Lampián Los amigos de cara Guarotín Y nos vamos a Zumbirca Con Roger Gómez Serazo Guadalupe Gómez Nazario Esa vueltecita La, 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 la Levanten la mano a los cantellos ¿Dónde están los cantellos? Con las manos arriba ¡Que siguen las ananas! Nos vamos a Yandas Quibes Guamantanga La Chucky de mis amores Esa vueltecita Vamos a gusto fácil, Capoma Un zapateadito Arturo Sarmiento Una más, una más ¡Ten! Y las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Ey! 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 Es la moda De Sal y Corazón ¡Ey! ¡Ey!